Y aparece Quedamos en el capítulo 7 Y esto no lo juego hace como dos meses No recuerdo si esta parte la vimos Entre comillas lo que pasa ahora Como la introducción de cada capítulo Pero bueno Si es así Será como un recapitulando Por ende Pongámosle Ya hemos quedado por acá Encuentro el camino a casa Ni acuerdo como jugarlo Bueno acá se ve como que nos puede alinear Pero es bastante alinear este juego La verdad que estamos corriendo de un hueón I need to find the way home No me acuerdo 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 Y un mapa de adónde carajo encontró esta web. Nosotros deberíamos, por la mina, irte al canto, vamos a explorar como un mundo abierto. Encontramos algo interesante. Como ejemplo, ya acá no puedo continuar explorando, ¿sí? Sí, y va a estar bloqueado. Oh, me falta espacio para darle vueltas. Para el otro lado no exploré, como a lo mejor no hay nada. Acabas algo. Ya podemos ir para el otro lado. En caso de que nos tenemos para allá y no haya como vuelta a ras. Lo bueno es que el hombre no se cansa. Estamos esperando, compadre. No te me asustes. ¿No ven? Super lineal. Y ahí está la entrada de donde yo vine. De acá. Entonces, ese mapa mundo abierto, entre comillas, se hace petit. Entra en la cueva. No. Ni siquiera he visto un agua de agua. ¿Qué cuero? ¡Ah! ¡Ah! ahora es un ruiner Están guapos todo. Creo que me puedo cambiar. Y si me caigo es probable que pierda. Ya, entonces es muy probable que el mapa me diga algo. Mapa. Y acá debería estar en ruinas. Está allí. O sea, en E4. Vamos a ver. No. LRP. LRP. Y. 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 A4, LRPYNJ, 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 no es tan bien, a ver, quiero ver bien todo acá, antes de ver. 1. D1, ok, bueno, una vez, una vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, la abro, pero bueno. La torre. Ya, ahí tengo el punto de referencia. Local Tower. Y debería ser ahí. Pero no me pesca. Estas son las ruinas. Estamos ahí. Estamos en las ruinas. Y acá dice... Algo. Ya que estamos acá o si no me tengo que devolver. Vamos a ver. Vamos a ver. D. Es una D, ¿cierto? Igual S. Una D, me imagino. ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir eso? No. 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 No, no. Vamos a ver dónde están los cadáveres. Después vamos a descargar ese cofre. Igual es lo que tengamos para después, pero acá igual me grabo. Lo veremos. Acá ya deberíamos ir como un lugar grande. No, 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 no. No. ¿Qué pasa? No, 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 no. Quizás fui yo. La verdad es que hay adentro, ¿no? Está un poco padre. Mirá. Se va a poner un oscuro. A pesar de la belleza del paisaje. No es nada. ¿Verdad? Se rompe. Se cae todo el agua. ¡No hay vuelta atrás! No puedo abrir ese cofre. Y esa se abre después. Oh, esto no se va a romper, ahora es un 8-4 Estoy volviendo loco, pero quedo atónito por la belleza esta hueá Estas chiquillas pensaron en todo Oh, oh, oh Otro Ya vamos a ver, porque me faltó un cobro, mano Me caigo acá No sé lo que dice esto U igual B Y acá estaríamos Lo habría de decir Acá en D9 W, X, Y W X Y W, W, S X, T, M Ya, pero Acá dicen que U igual B Cierto U igual B Y acá significa otra cosa Es una U esa huella U igual B Y acá usted da vuelta Y acá usted da vuelta Igual B Igual B Igual B Entonces si W W W W Y lo mismo A ver A ver No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Algo que no obtendremos De juego en su totalidad Ya me salté un cofre Así que F Y no hay vuelta atrás No sacaría los mejores finales De pelear solo Y pelear solo Uy, estoy llegando a las casas Claro que hay Uy, se voy a Eso porque carga el mapa ¿Ah? Oye, acá ¿Qué? Morí Aquí estamos Ah ¿Quién iba a pensarlo? Había una cuerdita Claramente Eran Sus vuelos Merro Pero una Caída así Con un hombre así No lo mata Me voy a oler Harto Pero no lo pago ¿Quién iba a pensarlo? No Por qué ¿Qué pasa? ¿Me encanta? No con llaves Agile, salgan de acá, malditos comunistas Hijos de la perra Ya, ahí quiero más ítems Esto es para buscar ítems Mira ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay una... ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Sabes? Quiero encontrar... ¿Dónde estás quieta? ¿Qué es... ¿Tú salvan? ¿Tú salvan? ¿Qué? ¿Tú salvan a seis horas? ¿Te salvas... Y salvas... ¿En lilo? ¿There? No salvas... Solo intentaba eliminar esos malditos ¿Qué? ¿Qué malditos? ¿Qué dices lo que hablaste? ¿Me dejaste casi sola? Y algún cero pobre desgarró a cobró la nosa ¿Sabes lo más serio? ¿Qué? Me llamé al director, pero cuando fuimos frente de la casa, el cara rompió. ¿In tu oficina? ¿Qué significa que rompió? ¿Me jodiste? ¡F***! ¡No! El director ha notado la barra romántica. ¿Ahora que nos volvimos a la casa y... Espera un minuto. ¿Quién te dio derecho a dejar a los vecinos? ¿Para pasar mis cosas? Él es un director. ¿No es un vecino? Además... Sheriff, mi ass. No tienes idea de cómo capaces las personas que quieren que me están. Ellos pueden impulsar a todos. ¿No te cuenta que lo que hago afecta a millones de personas? ¿Tienes que soy estúpida? Me llamé por ayuda porque alguien nos está atacando. Además, el hombre no podría haber ido tan lejos, y el sheriff está detrás de él. No tienes que actuar como un d***. Es yo que estaba en peligro. Me, no tus mil millones de nomes. No, c*** tu madre, no quiero hacer ni un pulle, weón. Ah, qué horrible, weón. Hay que ir en línea. No, 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 no. Yo no, quiero hacer otro pulle así, weón. I need to search the office thoroughly. Bingo. He escaped through the window and probably moved towards the bridge. Bueno, de acá me bajan los cuadros, pero no está el finaje, pero no se muestro la monitorea. Ya, tenemos que irnos. Oh, velita. Unos, vamos. Unos. ¡Unos! 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 No, 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 no. No hay nadie en nuestro lado, Emma. No hay nadie. No hay problema en estar aquí. Tengo que encontrarlo antes de que esté fuera de radar. Esos mensajes son cruciales y él sabe eso muy bien. Quizá encontraré otro señal fuera. Solo espero que no pierda el camino. No puedo ver nada con mi ojos mal. Pero tal vez la locura me gustaría ayudar. Y la wea es que no... No está el filaje buco. No, 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 no. No, 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 no La señal está más fuerte, estoy cerca de un poco. La señal está más fuerte, está más fuerte, está más fuerte. ¡Ven arriba! No, por ahí. Pero en ese del picómetro. Se volvió thriller... Esto es el picómetro. Y estaba cuidadoso, no me dejé ningún tráil. ¡Por qué no puedo romperlo! Iluminación nueva. Bueno, no he explorado nada, pero fue bastante lineal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Noche antigua, esa publicidad antigua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí no moría. Bota los cobros. ¿Verdad? Vamos. Allá. 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 Muy bonito y todo. Acá el problema es que tenga que darme una vuelta. Así, delante. Allá. 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 Un escuadro y nostalgia en la vida de vivo. Un escuadro viene de la torre. Creo que habrá que subir, ¿no? Si todo ya aumenta, ¿por qué? Arriba. Qué bonito. Hay varias torres acá. Oye, vengo de allá. Bien hecho, compadre. Pero apreciamos la vista. Qué maravilla. ¿Completa visión? Qué maravilla. No debería haber dejado sola. Una cinemática. Qué maravilla. Lo borró. Lo borró. Lo borró. no 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 Eso No he agarrado ninguno Y acá hay como harto Estas cosas La mira La otra carta Mira Mira La otra carta Esta es la llave de la casa Mira Por donde chucha bajé Por acá No me debería No A ver, amigazo Eso Ok, así que voy a subir Y le doy a Hal Hasta que me diga todo Solo espero que su inglés sea mejor que mi russiano Paranoia 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 No hay nada aquí. Necesito encontrar el piso. Es probablemente la puerta de la habitación. ¿Dónde puedo obtener la password? La puerta está cerrada. Enter the password. Enter the password. Necesito saber cuál es la lógica de esto antes de ponerme la puerta. ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lost? I wouldn't be so sure. Did he mention the copies? Should have thought about that before. He already knows more than we wanted him to. The handler is concerned. We've got a serious conversation ahead of us. Who's behind all this? Since when have they been doing it? If they had me exposed, why didn't they steal the telegrams before? I said he said I don't know what. I don't know what he said. It's not true. I'm going to go out. Nombra I'm going to get it What is that son of a bitch up to? I'm going to get it Thermochromic pigment, it has something to do with temperature It works, we're starting to make out the letters 3, 2, 1 What is that son of a bitch? I'm going to get it No A3 B2 B1 B2 A3 A3 B2 B1 B2 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 B3 Gracias. 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 Esto sería por descarte. A 3 de 2. falta la B B2 B2 no B2 B1 nunca debería ser B2, ahora le pegamos con B2 y este va a ser por descarte entonces A3 me equivoco, botón 1 A3 D2 D1 y D2 L ya, entonces A3 y más con B1 B1 K y D2 ahora con el 3 A2 A3 B3 B1 D2 ahora el 4 A3 D4 D1 D2 Finalmente ahora puedo ir a la basura y lidiar con la mierda Basta va, para que los cuadros me suban Salud, pulea La va, para que los cuadros me suban pulea ya, un tipo de puleacista bueno qué onda había una wea ahí eso va a letra wea wea culia hasta ahora nada de terror están investigando con chitumare que me está viendo a lo mataron uuuh lo mataron Slaughtered like an animal fuck me I don't get it who could have done this and why bien tono luckily you didn't destroy them no no es problema aún I finally made it to the mine but something followed me terminamos el episodio una hora aprox nos vamos a dejar hasta acá